La mujer debe respetar y obedecer al marido como superior. Es deber de la esposa cuidar las cosas de la casa y hacer los trabajos domésticos necesarios para la vida. Es ilícito contraer nuevas nupcias, aun cuando la ley civil lo permitiera. Los padres deben vigilar la conducta de sus hijos, impidiéndoles toda lectura equívoca y que contraigan malas amistades.